Esta noche el libro, buenas noches, ¿su nombre completo? Roberto Edelmiro Porcel. Bueno, la viene acompañada el profesor Castelo, que es una vinencia también. Es compañero medio de la cadena. Todo un tema de los pueblos aborígenes, hasta ahora seguimos incumpliendo con ello, vimos que en Formosa, que en resistencia todavía se le saca a las tierras y demás. Bueno, los últimos pueblos aborígenes que nos quedan son los del Chaco. Y nunca, nunca se los consideró como alegres. No se los ha educado, no se los atiende. Así que es un verdadero problema. Debe haber unos 60.000 lobas, unos 15.000 mocos diez todavía. Cerca de 40.000 matajos que le dan manguiches ahora. 5.000 milagos. Y a mí que hay unos guiches iguales. Todos esos son pueblos. Lamentablemente también se le sigue teniendo a Roca dentro del billete de 100 pesos. Una persona que no hizo nada por los pueblos originarios, ¿no? Bueno, Roca fue el que ignoció el Chaco y Formosa. Porque él fue el que conquistó eso, no conquistó porque era nuestro, ocupó eso definitivamente haciendo el camino. Desde Salta hasta Resistencia y desde Salta hasta Formosa. Y la célebre expedición del camino histórico que llega hasta Cajallé. ¿Cuáles serían las características fundamentales de la charla aquí hoy en Mercedes? Nada, hablar sobre los pueblos originarios. Yo soy un defensor de los pueblos originarios reales. Y no así de los del sur, porque ellos no son pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios en el sur eran los tehuelches. O sea, los pampas serranos, los puelches, los pollas. Y también los pampas que estaban más al norte. Y después los pueblos de los oniquén y painiquén, llamados patagones. Esos eran nuestros pueblos originarios. No los transandinos que entraron prácticamente a ocupar tierra a partir de la guerra muerta en Chile. Desde Colón hasta estos días siempre se le venden el pejito de colores. Se le usa para la foto, se le dice que le va a dar tal cosa y nunca se le cumple, ¿no? Bueno, donde más se los ha castigado son los nombres. Allá han conseguido muchas cosas, pero los pueblos del norte no. ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con un jefe de tribu, algún cacique que queda todavía? Bueno, yo he entrado varias veces al Chaco. Desde el año 42, 43, cuando me hiciste un año, me iba a hacer un tiempo. He entrado al Chaco paraguayo, al Chaco boliviano, me decía al Chaco coreano. Que iba mucho al Chaco central, que es hermosa. Y también recorrí un poco al Amazonas. Lo que pasa es que ya ahora me cansó esta cadera porque no sé cómo me cansaría para tratar de caminar. Se dice que ellos no quieren progresar. En Chaco se habla mucho que no quieren progresar y demás. ¿Es tan cierto esto o no? Bueno, yo creo que no es que no quieran progresar. Si no se les enseña, si no se los educa, no van a progresar. Lo primero que hay que hacer es educar, enseñarles los medios de vida necesarios. No falta educación, falta atención sanitaria. Yo realmente me tocó elegir a la reina del Chaco en Bolivia, en Chaco boliviano, en Entre Ríos. Creo que están mejor tratados del otro lado del puro mayo que de nuestra tierra. ¿Faltan políticas de Estado? Más allá de que se lo recordamos el 12 de octubre, ¿faltan políticas de Estado o no? Seguramente, por respecto a los pueblos originarios. Le repito, los pueblos originarios son los del norte, no los del norte. Gracias, muy amable. No, favor.